Hola que tal amigos de nuevo aquí esta vez con el juego escape blizzards este juego consiste en mover un escenario si en lugar de mover un personaje o lo que hacemos en lugar de eso es mover el escenario que lo cual provocará que una bola se vaya desplazando por la física por la gravedad en la dirección bueno hacia por el efecto de la gravedad y el objetivo consiste pues en mover la bola por el escenario hasta alcanzar la salida o bueno todavía no lo tengo muy claro pero bueno básicamente pues si será encontrar la salida y bueno pues este juego me ha hecho recordar a algunos juegos que jugué hace en el pasado por ejemplo cuando en los 90 pues bueno yo es que ya soy un poco viejete pues jugué a un juego en el comodero amiga que se llamaba bot bad day en ese juego pues aunque eran dos dimensiones guarda bastante similitud con este porque también movíamos para ser exacto rotábamos el escenario y en ese en aquel juego también pues la bola hacía se ceñía la física y por la gravedad iba cayendo hacia abajo y de esa manera podíamos ir desplazando la bola moviendo el escenario hasta la salida aquel juego me pareció en su día muy original muy divertido sin embargo era bastante difícil esperemos que esté no tanto y bueno luego posteriormente en emulación también he conocido otro que también es más o menos tan antiguo como el bot bad day o incluso más no lo sé que se llama calmetry que lo jugué mame bueno mame emulador de máquinas arcade y básicamente es idéntico al bot bad day en dos dimensiones igual movemos rotamos el escenario con la con el objetivo de que la bola por la física vaya desplazándose hasta la salida bueno pues el juego esteles que ilizar consiste en eso es un juego indie que misteriosamente ocupa muchísimo tiene un tamaño del juego muy grande no entiendo dónde se le irá los gigas porque es un sencillo juego de puzzles y a ver no hay intro ni nada bueno de momento no sé yo imagino que el juego amplia emplea como vídeos en lugar de utilizar un motor en tiempo real ahora mismo por ejemplo en el fondo debe ser un vídeo pregenerado y de manera que esto pues si además está grabado en un formato bastante de calidad pues hará que tengan pues bastante tamaño estos vídeos no esto quizás es lo que hace engordar un poquito al final no sé si lo he dicho pero bueno tiene 12 gigas o 13 cerca de 13 gigas del juego me parece una barbaridad para un juego tan sencillito pero bueno vamos a empezar a jugar a ver qué tal me temo que este juego nos va me va a hacer tener que editar bastante porque es un juego difícil y voy a tener que recortar las partes más pesadas pero bueno aún así vamos a intentar grabar en fin pues vamos a empezar por el primer nivel de todos desde años no sé que el bosque tuvieron vivieron en paz y felizmente coexistiendo con la naturaleza sin embargo un día un nuevo depredador el malo cuervo se movió y comenzó no sé qué la ayuda a reptiles ahora los que no sé lo que significa lizas deben embarcarse una vez en un épico viaje viajando a través de muchos extrañas tierras a encontrar el campo elisian un sorprendente lugar dicho que sea abundante y con críquets inaccesible con miedos a cuervos nuestro viaje comienza aquí en el bosque donde no sé que nuestros huevos y debe navegar primero y encontrar muchos peligros para en orden para alcanzar nuestro primer objetivo la ciudad humana bueno nuestras no me fastidies bueno el juego lo manejo con mando en principio vale vamos a ver qué tal bueno como vemos con la palanca izquierda podemos ir inclinando lo que es el escenario con la derecha movemos la cámara con la palanca derecha aquí nos lo indica el tutorial palanca izquierda analógica y al huevo de la plataforma y toca la campana la campana final sin caer por los bordes para completar el nivel tú también puedes rápido reempezar pulsando ve pues venga vamos a ello a ver de momento la cosa va bien porque al ser analógico el control podemos hacerlo de una manera muy suave claro ahora voy a cámara lenta no pues yo pensé que sería mucho más difícil de manejar da la sensación incluso por momentos que manejamos la bola sin embargo lo que estamos moviendo es el escenario aunque la sensación es parecida bueno ya por comentar y tal se me está yendo tiempo récord el huevo ese me lo dejado y ese también la verdad es que mola porque claro no es tan fácil como manejar la bola entiendes que la sensación es parecida pero no no es igual no el control cambia bastante nuestra vaya si cambia parezco idiota bueno de momento me lo voy a tomar con calma y no voy a quizás fuera de cámara mejorar en los tiempos pero de momento voy a jugar así así como salga no más o menos a lo mejor alguno lo repetiré pero los gráficos son de un nivel poco cutre pero bueno en mi opinión gracias el fuerte grafista no sólo fuerte del juego bueno espérate a ver qué nos dice el tutorial sale o no sale cada nivel cada nivel tiene tres estrellas para coleccionar bronce plata y oro tú puedes conseguir mejor comienzo final completando el nivel más rápido vale a poder conseguir mejores estrellas acabando antes el tiempo para abatir de cada estrella está enseñada a la cuenta debajo del cronómetro estrellas o estrellas son requeridas para desbloquear nuevo mundo bueno vale en fin las mecánicas son bastante bastante comunes a otros juegos madre mía aquí sí que es la hostia esto macho qué pasa qué pasa chaval se ha quedado ahí pillado tío no me reacciona se ve que no no basta sabes hay peralte y cuando hay peralte no puedes hacer nada hostia cuando hay peralte la cagas tío esto es jodido es un juego muy duro bueno a ver lo que son las monedas en realidad pues obligatorias no son sabes pero claro imagino que la puntuación sube cuando hay peralte tío no tenemos un control sobre la bola sabes hay que darse prisa porque la bola se queda en la cuneta y hoy este juego es difícil en mary si preparado estoy pero vamos con los controles son realmente sencillos sabes una palanca y una cámara que de hecho todas ni la toco la cámara porque ya digamos que es automática más o menos si la toco es peor prefiero no tocar la la cámara o si toca la cámara ese ruido no sé qué pasa cuando hay una curva lo que hago es ir por la parte más externa así pues tengo más control bueno son huevos de cuervo hay tres en cada nivel no en este por lo menos hay tres he conseguido menos de la mitad de las monedas que quieres ya cuando coja experiencia volver a estos niveles y seré un maestro pero ahora soy un novato total no a ver el juego si de momento dificultad lo que es dificultad no se puede decir que tenga porque al fin al cabo estoy completando los niveles no pero bueno si te pones en plan exigente pues claro ahora sí que ahora sí que ya la cosa esto para qué sirve esta bola la he conseguido no eso que era un huevo de no vale que hay que romperlo no para vamos al siguiente nivel oye por lo que es completar el nivel en sí difícil no es por lo menos ahora ya lograr una medalla buena por eso ya sí que sí pero un segundo a ver que nos vienen nuevas informaciones no ya no sale a la red y yo cada cuervo clan tiene dejado sus propios huevos en varios lugares en el mundo golpea a ellos con el borde antes de completar el nivel para ganar un huevo dorado colecciona suficientes huevos dorados y tú podrás desbloquear nuevos colores y materiales para tu huevo para tu sí también tú puedes acelerar el nivel de introducción manteniendo a el control madre mía pues esto ha podido es vamos que nos vamos y aquí qué hay que hacer con esto lo he cacharrado adiós vale ya lo pillo no esos huevos los tengo que tirar al vacío pero yo no pues no os veas chaval hay que tener aquí vamos hay que ir poco 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 es que tiene mucha inercia es que hay que recordar que yo no manejo la bola directamente vale entonces go hay que ser bastante pues anticiparse bastante parece fácil es pero no lo es que le den vámonos Madre mía, voy a cámara lenta, chicos Bueno Claro, el caso Mira, por lo menos se consigue un huevo, ¿eh? Tampoco El caso es que, bueno, quizás, pues No convendría ir tan rápido Y hacer mejores Mejores resultados ¿No? A ver, que lo pone aquí En algunos niveles Tendrá el poder de hacer Saltos o algo así Tú puedes usar los saltos Para encontrar atajos Pulsar para usar el salto Tú puedes solo saltar ciertos niveles Y tú solo tendrás Tú solo tendrás Un límite de saltos Vale, tengo tres saltos, ¿no? Bueno, pues ahí ya Otro control más Tú cáete, cáete Se ha quedado ahí el huevo No se cae Vamos, vamos, voy a coger velocidad Los huevos, yo no sé cómo se tiran, tío Debe ser un maestro aquí, ¿eh? Oye, lo voy pillando, ¿eh? Lo voy pillando Uy, este nivel lo he hecho brutal, ¿no? Pero bueno, es que el problema es que los huevos no los he tirado al vacío He hecho plata y todo, tío Sí, 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 sí Dos huevos Lo he bordado este nivel, ¿eh? Fíjate Era fácil, ¿eh? ¿Ready? Guata Y no he empleado los saltos, por cierto Toma, boing Hostia, me cargo el huevo Ah, mira Pues aquí hay que usar ¡Oye, ya! ¡Vamos! ¡Ah, y doble salto! A ver, espérate un momento A ver qué noticia Después de saltar Tú puedes pulsar Salto otra vez En medio del aire Para hacer un doble salto Bueno, doble salto, ¿no? Ok Por nada Vamos que nos vamos Me ha bastado uno, pero ¡Oh! ¡Ah! ¡Dios, qué locura, chaval! ¡Qué locura de nivel! Que le den por culo las monedas Me lo voy a pasar Hombre, si vas por el medio Fácil Ahora, si intentas ya ir a por las monedas Y tal ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! La verdad que tiempo récord, ¿eh? Huevo ni uno Pero el tiempo ¡Hostia, que me han dado el oro, chaval! ¿No? ¿O no? Es que no estoy seguro Sí, creo que me han dado el oro Que creo que sí, ¿no? Esa moneda Significa oro, ¿no? Pero es solo un huevo Vamos a otro ¡Vamos a otro! ¡Vamos! En cualquier momento del nivel Tú puedes usar La magia de Cambiar la gravedad En el El botón bumper derecho En sentido De las agujas del reloj, ¿no? Vale No lo entiendo ¡Ah, vale! O sea, podemos cambiar la gravedad, tío ¡Guata! Eso ya es muy fuerte, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Qué guay, ¿no? ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia! Es muy original esto, ¿eh? Lo de cambiar la gravedad Me ha gustado mucho ¡Ey! Cámbiate, cámbiate La cámara ahí no me ayuda mucho No sé si estoy volviendo sobre mis pasos O qué narices ha pasado Nada más es muy intuitivo Porque como siempre Estás jugando Boca arriba, pues Es fácil Bueno, el juego no está mal Lo que pasa es que no le veo Una dificultad muy elevada A no ser que te pongas a A querer hacerlo perfecto En ese caso Pues sí que se te pueden ir aquí Las horas muertas ¡Vamos! A ver, vamos a ver un momento ¿Qué nos dice? Para cada nivel Tú tienes tres Amigos de Steam Tiempos demostrados Arriba a la derecha Tú puedes conseguir medallas Batiendo Los tiempos más rápidos De amigos Aterrizando en un lugar De medallas Aunque ellos No tienen Eh... Tú puedes aprender No sé qué Ok Bueno Hay que batir los tiempos De otros amigos de Steam Aquí yo voy a usar el salto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquí salto! ¡Ah, que solo tenía un salto! Bueno, pues este nivel Ya es un poco más complicado ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Yihei! ¡Ostras, macho! Tengo un salto, ¿no? Creo que sí Ahí lo voy a usar aquí Tenía dos saltos ¡Oh, oh, oh! ¡Que se ríe de mí el puto juego! ¿Será? ¿Ready? ¡Abronazo! ¡Venga, va! ¡Venga! Me atajo por aquí, ¿no? Hostia, ya te digo Y hay un huevo incluso ahí Yo creo que está pensado un poco para eso, ¿no? ¡Venga! ¿Ready? ¡Venga! ¡Venga! ¡He atajado o no he atajado! Yo creo que no he atajado mucho, pero bueno Y ahora que ahora el salto lo quería aquí, chaval ¡Ja, ja, ja! ¡Ready, go! Bueno, pues yo que sé Vamos a hacerlo por aquí Que realmente mucho atajo no haces, ¿eh? Pues si haces esta zona rápida Y voy a guardar el salto para aquí Que me interesa más Doble salto ¡Oh, sí! ¡No! ¡No! Bueno, me han dado oro, ¿eh? Creo que sí ¡Ja, ja, ja! Me encanta el árbol ese de las tres manzanas ¿Ready? Es cutre a más no poder Yo creo que lo ha hecho un niño pequeño ¡No! ¡Vamos! Vamos Es que no te puedes ni salir, tío Qué dificultad tiene el juego Ninguna Es que esto va, pues, poquito a poco Pero estoy seguro que la cosa se va a complicar A ver Uno lo va dominando ya con la palanca Le vas cogiendo El rollo ¡Ay! Cambio de gravedad, no me acordaba Ha fallado los reflejos ¿Ready? Está bien el juego, ¿eh? Para que es demasiado fácil, tío De momento ¡Vamos! Espérate, a ver Me lo ponía ¿Ready? ¡Vamos! Cuando tú progreses a través de los mundos Tú empezarás Encontrar que requieren Tus nuevas habilidades Juntas Algunos niveles también Incorporarán puzzles Elementos donde El camino Bueno Huevos No está limpio Mantén tu No sé qué Acerca de tus ojos Y tal y cual Y para jugar Vamos ¡Vamos! He saltado sin querer No, ya he saltado Ahí había un atajo Bajando abajo, ¿eh? Me parece Eso no Bueno, ahora hay que estar atento Porque hay que cambiar la gravedad Cambiamos la gravedad aquí ¡Ole! Como mola, tío Me encanta Las físicas son Bastante realistas, ¿eh? Me encanta Por cierto, luego en opciones Se puede modificar El realismo de la física Para que sea más fácil O más difícil Imagino Ojo Me gusta por cómo se ve, ¿sabes? Ahí Me he caído al vacío Voy a intentar no guardar No gastar el salto Ahora que al principio Porque había gastado uno Oye, como mola Uno cuando ya le coge el callo Vas cogiendo velocidad A lo mejor te dejas alguna monedita Pero ya casi Controlo, ¿no? Al principio Se me iba para todos los lados Es muy fácil, ¿eh? Muy... Hombre Si ese nuevo me lo he dejado Realmente el control es muy fácil ¿Eh? Aquí hay que un poco Al principio cuesta un poco Pero Luego ya Luego la cámara está muy bien, ¿eh? No sé si me quedarán saltos ahora Para... Oh, yeah Toma ya Más, ¿eh? El juego Hombre Es un poco espectacular, ¿no? En el sentido No sé En fin Coge velocidad, ¿eh? Bueno Tampoco es la hostia Pero Pero Mola, mola Es divertido de ver No solo de jugar Sino también de verlo ¿Ready? Aquí pone hard, ¿no? Pero ¿En qué sentido? Espera ¿Ready? ¡Go! El último nivel en cada mundo Será un poco más habilidoso Que tú encontrarás antes Ellos Tendrán un verdadero prueba Para tus habilidades de conocimiento No hay obligación de terminar Cada nivel en orden Tú puedes siempre salir Al menú principal Y intentar Cualquier nivel Incluso Cambiar de mundos En cualquier momento Bueno Eso está bien Se agradece Finalmente Tú no tienes siempre Que tener el 100% Para pasar de un mundo Y de bloquear el próximo Pero está bien Dejar un nivel difícil Y volver más tarde Eso Eso me gusta muchísimo De verdad Ahora me ha Me ha Me ha acordado De De la otra Del otro juego Al que estoy jugando Al Cosmic Express Que pasa exactamente lo mismo ¿No? Y está muy bien Porque a veces uno Un nivel se te puede atragantar Porque Llevas poco tiempo jugando Llevas Estás empezando Todavía no No estás muy Muy entrenado Y sin embargo Más adelante Cuando Cuando ha jugado más tiempo Y ahí lleva más horas jugadas Pues puede volver atrás Y ese nivel A lo mejor Pues ya no te cuesta tanto Lo puedes hacer con menos esfuerzo ¿No? Aquí pues Se ve que es parecido Bueno Aquí ya encontramos Un obstáculo No nos mata Pero nos empuja Ostras 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 Bueno Es una cosa imposible Pero mira lo largo Que es el nivel Cuidado Que no acabamos Ni de empezar Esto me está recordando Un juego Que se llama Cats and Glory Vamos a ir por aquí Sabes Que lo vi un vídeo Del Rubius Y tiene cosas así Obstáculos así En ese juego Sin embargo No va de una bola Manejamos a un tío En una bicicleta Aunque creo que hay Más vehículos Que por cierto Ese juego Me gustaría subirlo al canal El Cats and Glory Tampoco es tan difícil Y yo El nivel Venga Déjame pasar De mi idea Bueno Aquí que ¿Qué? 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 A veces es Oye Ya la cosa se pone interesante Porque hasta ahora parecía un paseo Pero ahora ya Oye Palabras mayores Hazme un paseo Hazme un paseo Under control ¡Ah! ¿Ready? ¿Ready? Bueno Un poquito sí Un poquito no Yo creo que este nivel Lo voy a tener que dejar Para otro ¡Ole! Ahí Todas las monedas Y Y De Estoy dando más vueltas Una Tortilla Y ahora Y ahora Y ahora Más lento De reflejos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Oye! 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 ¡Uy! saltaba porque diría que había un agujero y casi me lo pasó la campana menos mal le he dado he hecho un mate bumba he hecho oro no no creo que bronce creo que he hecho bronce si es oro he hecho oro creo ya ya tío ojo vas y he hecho de puta pena no creo que sí que es oro a ver vamos a ver qué ha pasado he terminado el mundo no he conseguido un 30% de oro un 40% de plata un 60% no me cuadra no me cuadra vamos a ver que no cuadra esto no da cien por cien pues no no sé no sé no lo entiendo muy bien pero bueno el caso es que he conseguido más bronce que otra cosa vale pero esto no suma cien por cien yo creo que el juego está esta media no sé no sé no sé la verdad oye pues está bien el juego quizás lo completaremos un poquito rápido porque en media ahorita ya me he hecho un mundo y que hay nueve o bien tampoco diez mundos no pero ahí parece que hay 9 10 11 en teoría 11 vale pero bueno también este es el primero y además que permite mucha rejugabilidad al juego es bueno ahora cuál este espérate un momento que creo que no me basta qué requisitos los pide vamos a ir a este no me deja chaval porque tengo de monedas 144 pero me pide 9 bronce no si me pide 9 bronce un segundo vale resulta que aquí nos pone requisitos de desbloqueamiento y nos piden 9 bronce y 84 monedas tengo 144 monedas ese requisito lo cumplo bien pero necesito más bronce es que significa muy sencillo estoy haciendo los niveles recolectando bastantes monedas no lo estoy haciendo mal pero digamos que lo que también pues convendría pasarse el mismo nivel que he recolectado muchas modernas monedas pero en tiempo récord no aquí este es el mundo que hemos terminado pero vemos que hay niveles por ejemplo el primero o el segundo o el cuarto que no he conseguido ningún tipo de premio así que vamos a intentar conseguir una medalla pero bueno que me sale la intra otra vez pero si esto no está muy bien hay que ponerlo bueno aquí ahora voy a pasar olímpicamente de las monedas y lo que voy a hacer es es llegar a la meta lo antes posible vale de esa manera nos darán una medalla lo que espero bueno tampoco hay que pasar tampoco hay que pasarse tampoco hay que pasarse y no controla controla cuídate un poco de las monedas un poco de las monedas y pasate el nivel a ver esto es manda una plata pero claro que ocurre bueno creo manda oro oro vale vamos a probar el camber pero por qué me sale esto cada vez que juego tío no me gusta no me hace gracia se ve que está cargando a lo mejor no sé yo aquí lo mismo te digo voy a pasar tres pueblos de las monedas y lo que me interesa es ir a saco aquí que no me salgo pues chocate todo lo que haga falta cuídate de las monedas y cuidado si uno va a hacer el tiempo plata ha mandado creo que sí ha llegado ha llegado a lo que llega al oro bueno vamos a hacer otro más no espera aquí no joder ahora no me elijes no me deja vamos aquí bueno me faltaría el nivel 4 y el 7 mejorar un poquito porque los he hecho un poco mal pero bueno voy a en todo lo que voy a intentar es ante todo es hacer un tiempo rápido vale monedas tengo suficientes es de lo que más he conseguido no tengo salto bueno yo creo que aquí lo haremos más rápido por aquí no o no a ver quiero ir rápido pero esto ya no es como los otros niveles eh aquí hay que ir un poco controlando a mí el juego me está gustando eh me está gustando porque parece como que que realmente pues no hay mucha diferencia entre manejar el escenario o manejar pero sí que la hay eh no esto merece una plata no por lo menos oro oro no creo que me he quedado en plata o que no lo termino de entender muy bien pero bueno bueno ya vemos que se nos ha iluminado la casa verde esto es que ya podemos jugar pero bueno voy a mejorar un poquito nivel séptimo porque es el que he hecho peor de todos más que nada para conseguir estrella una estrella dorada o bueno plata o bronce la que la que pueda conseguir y ya pues cambiaremos de mundo bueno aquí ya aquí gravedad cuidadito estar al oro y olvídate de la moneda vale aquí lo hice bastante mal tenía que haber cambiado la gravedad pues a veces a que me recuerda también este juego aunque parezca extraño al trackmania porque es un juego de carreras de coches y tiene niveles tan raros como estos eh y es un juego que recomiendo mucho a mí me encanta yo el único defecto que le veo al trackmania es que no haya carreras uy pues te puedes creer que ahora no el único defecto que le veo al trackmania es que no puedas competir contra otros coches es un juego en el que compites contra el crono sabes no puedes competir contra otros vehículos pero por lo demás es un juego súper divertido claro es un juego si te gustan los juegos arcade te gustan los juegos arcade te gustará el trackmania vaya cagada pero es un juego yo en concreto me refiero a trackmania ahora no me acuerdo como se llama el último que ha salido el más nuevo yo no recuerdo el nombre tío quizás lo suba al canal pero ese juego es durillo no lo he completado al 100% tengo como un 60% completado del trackmania y es duro ese sí que es un juego duro pero es parecido a este porque también compites contra el crono igual que aquí y los circuitos pues son ya te digo puedes conducir por las paredes boca abajo como vas tan rápido y es un juego súper espectacular de trackmania yo no he visto nada parecido es la hostia el único defecto que le saco al trackmania es que no puedes competir contra otros coches el único por lo demás es un juegazo arcade súper divertido y original bueno pues ahora sí que vamos a a cambiar de mundo y ya tenemos el primero bastante decente vamos a dejarlo ahí en todos he conseguido estrella en muchos dorada incluso aquí monedas y no sé qué rollo más pues ahora podríamos empezar el segundo mundo pero voy a parar el vídeo aquí y si te ha gustado dale a like por favor gracias y hasta el próximo vídeo de escape blizzards bye bye chau